Seguimos adelante y el siguiente tema que teníamos para hoy es un artículo que acaba de salir publicado en Nature Medicine, muy prometedor, sobre restaurar las capacidades, la movilidad, cosas como poder volver a caminar, a montar en bicicleta, de pacientes con daños en la espina dorsal, en la médula. Sara, ¿nos puedes contar un poco esto? Es un equipo suizo, ¿no? Se ha publicado como digo en Nature Medicine y parece muy prometedor. Sí, además es que leer el artículo en Nature ha sido impresionante porque se nota que es un trabajo de muchos años, es un trabajo y de muchísima gente, ¿no? Porque no es vamos a hacer un invento y ya está, no. Esta gente lo que ha hecho es estudiar muy bien la médula espinal, nuestra médula espinal para saber qué puntos habría que estimular, qué puntos son los que se estimulan cuando hacemos movimientos. Aparte, ¿qué variabilidad en la forma de la topología de la médula espinal tenemos? Porque tú imagínate que vale, tú identificas esos puntos pero que en cada persona varía mucho, entonces no podrías hacer nada. Pues han estudiado bien cuál es la variabilidad, los problemas que se pueden encontrar. Han desarrollado para esto, que a mí me ha dejado loca, un sistema de tomografía de mayor resolución para detectar, para ver muy muy bien, con una precisión muy buena, lo que es la médula. Esto ya es, ya de por sí me parece alucinante, ¿no? Todo el esfuerzo para estudiar la médula. Una vez ya tienes tu médula estudiada, ya ves un poco lo que es viable y lo que no, coges y dices, vale, pues vamos a ver qué desarrollamos para intentar mover músculos con señales eléctricas, con impulsos. Bueno, pues resulta que ya existen una especie de electroestimuladores que se ponen a nivel epidural para aligiar el dolor en lesionados medulares y también para un poco mejorar el tema de la recuperación, ¿no? ¿Resultado? Bueno, ayuda un poquito a la hora de la rehabilitación, pero no hacen gran cosa. Pero contra el dolor, en cambio, son muy buenos. Vale, pues sabemos que la tecnología la tenemos, pues vamos a mejorarlo. Entonces estas personas hicieron unas paletas, son muy muy finas y muy pequeñas, unas paletas de sensores. Bueno, perdón, me he equivocado, de sensores, no de circuitos eléctricos, los cuales sueltan impulsos eléctricos, ¿vale? Esa paleta lleva un cableado y ese cableado tú ya tienes que alimentar de algún modo, tienes que soltar impulsos. ¿Cómo lo haces? Pues muy ocurrente. Se han cogido un marcapasos y lo han conectado un marcapasos, pero no puede ser cualquier marcapasos, porque tú no puedes tener una persona conectada, tiene que ser un marcapasos wifi y que su conexión sea que pueda recibir y transmitir datos, ¿vale? Pero que además con una conexión ultra rápida, porque tú no quieres decir estoy caminando, dar al botón de quiero parar y que haya un lag. No, tú quieres que actúe muy bien, pues venga, pum, en marcapasos y conectas a esta paletita. Vale, una vez que obtienes este circuito montado dices, vale, pero aparte yo necesito algo con lo que operar en marcapasos. Han desarrollado una aplicación que recoge información de marcapasos y le envía también las acciones que tiene que realizar un software. Esto es un software realizado de la interfaz táctil para que sea rápida y cómoda de usar por el usuario, además. Bueno, pues ya tenemos todo el invento sobre la mesa, todos los cacharros y dices, venga, pues parece que esto funcionaría, lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues pidieron voluntarios y se ofrecieron tres personas para el estudio. Esto no es hago la paleta y ya está, no. Tengo la configuración de la paleta, pero ellos se preparan un sistema de una especie de red neuronal con todo el conjunto de datos de las distintas topologías de los nervios, de las bases de los nervios que tienen que activar y a cada una de las personas con las que probaron les hicieron eso, la tomografía de su médula espinal. Y les crearon esa paleta de actuadores, ese circuitillo, se lo crearon para ellos. O sea, está personalizado. ¿Cómo? Pues eso, tú haces el escaneo y ya tienes en 3D cómo es esta persona, sabes qué puntos y en qué longitudes tienes que colocar tu cable pelado, por decirlo de alguna manera, para que dé la señal eléctrica y ya está, vale. La diseñas muy personalizada y luego tienes que implantarla, pero no la puedes implantar, estamos hablando de una cirugía muy delicada. Aquí viene el siguiente invento que hicieron, que es, han desarrollado un sistema de visión artificial, por eso os digo que esto ha llevado muchos años, porque ha sido como cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Un sistema de visión artificial para que esta cirugía sea perfecta, o sea, que encaje donde tiene que encajar. Entonces, hace la sección, lo meten, tienes las vértebras, las metes por dentro de una vértebra y vas empujando poquito a poco la paletita, que es flexible, es un módulo flexible para que te permita moverte y la colocas. ¿Cómo lo estás describiendo? ¿Suena como cuando metes la culebra por una tubería? Sí, exactamente igual. Lo que pasa es que, a ver, estas personas tienen la médula dañada, tienen una lesión medular, pero claro, no quieres dañar más, tienes que tener muchísimo cuidado, es una parte muy, muy delicada. Entonces, vas metiendo y tiene que ser muy, muy flexible. Lo colocas, ¡pum! Y una vez colocado, tienes a la persona, ya la coses, la tienes en recuperación y cuando la persona ya la tienes recuperada, ¡ojo, cuidado! No se acaban los problemas. No dices, venga, colega, andar. No puedes, porque tienes que configurar tu sistema, cada sistema ha configurado de acuerdo a la persona. Entonces, tienes que empezar a coger tú, la persona no tiene movilidad. Tienes que moverle la pierna, levantársela y ver dónde se crea una pequeña conexión para saber si tú dices, a ver, si yo le doy un impulso en este trocito, se mueve algo y van probando, o sea, se tiran configurando el equipo en la persona, pero no tardan más de una hora, que a mí me dejo alucinada. En una hora hacen la configuración de dispositivo para que se adapte perfectamente a cómo funciona la persona. Es independiente para cada uno, o sea, completamente personalizado. Entonces, una vez lo tienes, ya dispositivo, estas personas llevan años sin poder mover las extremidades inferiores. No tienen masa muscular. No podemos pensar que si, por mucho que estos circuitos te digan, levántate, no se pueden levantar porque su musculatura no les sujeta. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? Pues una especie de polipasto, o sea, unas sujeciones, les aguantan el peso y les enseñan a manejarse. Entonces, el primer día ya empezaban a dar pasitos. Sí, están colgados, pero la pierna empieza a dar pasitos, a dar pasitos, a dar pasitos. Y claro, eso es muy emocionante porque además ves el vídeo, el vídeo, yo el paper os lo recomiendo porque es una pasada, pero ver los vídeos impresiona porque ves eso, ves una persona sin masa muscular que no ha caminado en muchísimos años, como la pierna va torpemente moviéndose. Vale, eso es el primer día. Pero ¿qué pasa? Que este sistema, como puedes estimular los músculos y los nervios, tú vas poniendo a la persona, no solo le permite andar, le permite también hacer press, les permite también hacer pedaleo. Entonces, esto ayuda muchísimo a los fisioterapeutas que tratan a estas personas para hacer rehabilitación. Entonces, a los meses de estar usando estos sistemas, las personas estaban recuperando la masa muscular. Entonces, ya podían caminar con ayuda de un andador, caminar y sujetar, sujetando su cuerpo sin necesitar esta grúa, ¿no? O sea, tenían que reaprender, ¿no? Una, ¿cómo se llama esto? Una adaptación neuronal. Tenían que reaprender cómo ahora que tenían esa posibilidad física de poder mover sus extremidades, tenían que reprender cómo hacerlo, ¿no? Sí, pero no. No porque tú no mueves tus piernas, las mueve el dispositivo. Eso tenemos que un poco quitarnos de la cabeza. La persona no camina. ¿Por qué? Porque lo que te está ayudando a caminar es el dispositivo. Entonces, tú, con la tablet o incluso tenían dispositivos wearables que llevaban encima para poder manejarse rápidamente. Ah, entiendo, entiendo. Entonces, en el propio, hay uno de los vídeos en el propio andador, tiene dos pulsadores, uno para mover una pierna, otro para otra. Entonces, según va pulsando la persona, va moviendo un pie, otro pie. Debemos pensar, esto no es la panacea, o sea, no es caminar como caminamos nosotros, no es un movimiento natural, pero hacen pum, pum. Y aparte, otra cosa que han ido descubriendo, tras el uso de estos dispositivos, que es muy bonito, es no solo estamos hablando de las piernas, el tronco también lo activa. Entonces, estas personas se pueden mantener erguidas, incorporar, pero es que han descubierto que tras estos meses de rehabilitación y de este uso, las personas empezaban a ir músculos del tronco que ellos ya empezaban a manejar sin necesidad de sensor. Los músculos radiales ya ellos los manejaban y estos se creen que es porque la lesión medular no alcanzó a romper todos los nervios y quedaba algún nervio residual que, gracias a esta electroestimulación, lo están recuperando. O sea, esas conexiones residuales que han quedado las van recuperando. Sí que tenemos que coger esto con mucha cautela porque no son pasos de verdad y necesitan su andador, pero oye, esa mejora, esa mejora sobre todo a nivel de rehabilitación, ¿no? Masa muscular en tu tren inferior, bien, pero es que aparte les permite, una vez ya han alcanzado masa muscular, ya pueden sujetarse, pues llega la persona a su silla de ruedas, le pulsa en la aplicación, se levanta y es capaz de tomarse una cerveza contigo de pie. De hecho, uno de los vídeos que te demuestra esto, te muestra a la persona tomándose una cerveza tranquilamente, completamente de pie durante dos horas y es una... a mí me dejó loca, ¿no? Es una maravilla. Bueno, yo no puedo hacer eso. Estar de pie dos horas. Estar de pie dos horas, ¿no? Pero además eso, de los tres pacientes, dos evolucionaron muy bien. Uno de ellos iba un poquito peor, pero bueno, tema de caminar bien. Dos de ellos consiguieron que si tú les decías, quiero que des la zancada más larga o camines más rápido, ellos podían hacerlo por sí mismos. El tercero fue incapaz y hay un solo uno de ellos, claro, el más joven, ¿no? Que ha conseguido subir escaleras. Sí, con el andador y siempre con el fisioterapeuta detrás, por si acaso, pero sí subes escaleras. Y dices, jolín, otro hace piragüismo, que ya podemos decir, jolín, piragüismo, pues hay mero hecho de tener una persona erguida y con los brazos cogiendo una canoa y haciendo así, para ellos eso es un logro. Es que no somos conscientes realmente, nos parece que, sobre todo la base de la espalda, nos parece que solo la usamos cuando nos vamos a agachar. Y, o sea, estas de las cosas que descubres cuando ya empiezas a alcanzar cierta edad y de vez en cuando tienes algún dolor muscular en la base de la espalda, que te empiezan a empezar esas cosas, te das cuenta de que lo usas para todo, porque tienes que equilibrar y compensar. O sea, cuando tú mueves el brazo derecho, no estás moviendo solo el brazo derecho, estás moviendo todo el resto de tu cuerpo para compensar el movimiento de ese brazo, ¿no? Efectivamente. Y todo eso pasa por la base de la espalda. Cualquier cosa que tú quieras. O sea, no es sorprendente que hacer piragüismo sea una cosa súper complicada para alguien que no tiene movilidad o sensibilidad en esa zona del cuerpo. Es complicadísimo. No, no, es alucinante. Pero ya os digo que no quiero, tengo miedo de establecer falsas esperanzas. A ver, yo os animo a ver los vídeos porque te demuestran, es ahí donde te das el golpe con la realidad. Te demuestran. Eso que la persona necesita un andador. ¿Por qué? Porque el movimiento es como es. No es caminar como nosotros. Sí, no es un milagro. No es Lázaro, venga y ahora vamos a caminar. No, 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 no. Y ves ahí paso cómo tiembla, cómo tiembla la pierna, porque lo estás haciendo de una forma que un poco, también un poco el sistema está en pañales, quiero decir, un poco burda. Montar en bici, por ejemplo, como es más fácil, sí que el pedaleo es más normal. Pero esto es sobre todo para los ejercicios de rehabilitación, que les ves, es muy bonito berreo porque les ves cómo intentan sin, cómo hacen el ejercicio, sin el sensor, cómo intentan y está el fisio sujetándoles y guiándoles todo el tiempo y sin el sensor, cómo lo hacen ellos sin ayuda. Pero lo hacen eso con mucho titube. O sea, que no es algo que te vaya a hacer caminar, no es algo, no es la curación. No quiero que os vengáis arriba porque esto es cierto. A raíz de esta noticia, aquí en Toledo, está llamando mucha gente al hospital de paraplégicos preguntándoles por esto. Y ya os digo, esto es un estudio que se ha hecho en tres personas. Aún le queda mucho desarrollo hasta llegar a la clínica. Hay que mejorar y muchas cosas. Pero si todo sigue bien, es muy prometedor. Tardaron unos añitos, pero si todo sigue bien, yo creo que llegaría todo el mundo. O sea... Son tres personas, insisto en eso. Tres personas. O sea, es que tenemos un... Hay gente que todavía dice que las vacunas de la COVID son experimentales, con miles de millones de personas ya vacunadas, ¿no? Bueno... Nuestro conjunto ya... Pero ¿sabes si son tres en las que lo probaron y en las tres ha funcionado o si ha habido otras personas en las que lo hayan probado y no ha funcionado? No, nuestro conjunto muestral son solo esos tres. Solo eso ha probado esos tres. Vale, vale. No ha habido más. Entonces, ellos en el artículo lo dicen, que lo que quieren es seguir trabajando en esto, seguir viendo a largo plazo cómo siguen evolucionando estas personas. Yo creo que sobre todo lo más complejo debe ser que no tienes el feedback. O sea, que no es solo que el software sea limitado, sino que tú estás produciendo una acción biomecánica sobre una parte, en este caso del cuerpo, de la que no tienes información de vuelta. Entonces es muy difícil... O sea, tú cuando mueves algo, apoyas, tocas, pues tienes un... Tienes una sensación de presión que te indica cuándo tienes que parar el movimiento. No, pero sí que reciben... Claro, eso sí lo reciben. O sea, el sistema es completamente bidireccional. Entonces, en la pantalla que ellos tienen, ahí a tablet, ellos tienen... Pueden programar sus movimientos, pero aparte hay otra ventana donde te dice el movimiento que está haciendo, la frecuencia de activación y cómo se está haciendo el movimiento. O sea, ahora la pierna la tienes, o sea, la kinemática y la frecuencia. Es interesante por esto, porque también se está aprendiendo mucho sobre cómo funcionamos, ¿no? O sea, ellos están logrando algo, pero nosotros estamos aprendiendo también de ellos un montón. Pero me refiero a la sensación de la presión. Quiero decir, uno de los problemas en robótica es cómo coger un vaso. Porque, claro, la mano robótica va a coger el vaso, si aprieta mucho lo rompe, si aprieta poco se le cae. Entonces, ¿cómo sabes cuál es la medida que tiene? Tú lo sabes inmediatamente. Tú sabes qué presión tienes que ejercer para coger algo porque tú, cuando lo coges, sientes la reacción de lo que estás tocando. Si tú no tienes esa sensibilidad, es muy difícil saber cuánta fuerza tienes que aplicar a cualquier cosa, ¿no? Eso es. Y lo mismo pasa, lleva un caso mucho más complejo como el de la biomecánica. O sea, nosotros estamos continuamente procesando la información que nos llega de la información de nuestra piel para saber cómo tenemos que movernos, caminar, cuándo hemos llegado al suelo y ya estamos apoyados. Entonces, toda esa información, aunque te la ponga en una pantalla, que no sé si te la pone, es difícil de interpretar. Bueno, pero ellos se han puesto sensores y tal para evitar también, y están los fisios en todo momento con ellos para evitar que se hagan daño. O sea, si esto fuera a hacer algún daño ya habrían parado de estudio, pero ya os digo que es muy complicado, eso sí. Estudio es muy prometedor y además este grupo de investigadores animan a que más gente desarrolle cosas para esta aplicación suya. Quieren mejorar y su esperanza es que esto llegue a clínica. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que para que esto llegue a clínica necesitamos mucho estudio y sobre todo si conseguimos alimentar el sistema de control con mucha información de mucha gente, haremos que este sistema aprenda y que puedan caminar mejor, que mejoraremos todo. Entonces, necesita tiempo, pero promete. La verdad es que es muy... A mí me dio muy buena sensación. Muy bien. Pues sí, la verdad que es una de esas cosas prometedoras y que dan esperanza. Pues nada, esperemos que siga avanzando y que veamos más cosas. La pregunta Diego Martínez, ¿y el cansancio cómo va? Bueno, pues esto se ha probado porque, como decía al principio, la extroestimulación se lleva haciendo tiempo y con la extroestimulación continua, una persona cuando intentaba hacer caminar o tal, tenía cansancio muy rápido y aquí han conseguido caminar, me parece que eran 300 metros. Creo que ponían el artículo. Entonces, parece que... Y eso es tras meses de entrenamiento. Al principio eran unos pasitos y se cansaban. Claro, pensad que estas personas no habían movido esa parte de su cuerpo muchísimo tiempo. Ahora ya se van cansando menos. Entonces, estas personas ya, poquito a poco, dicen que de cansancio, que bien, que bien. Y además, conforme van practicando y practicando y practicando, eso va mejorando.